Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver el concepto de entropía condicional y información volvada. Así que, bueno, partí de mis notas, partí de la clase. Bueno, entonces, el concepto es que aquí vamos a introducir la idea de entropía condicional, o sea, para eso básicamente tenemos dos variables, la doña X a valores discretos. Entonces tenemos dos valoratorios X y Y a valores discretos, con distribución conjunta denotada por P de X y Y. Entonces la primera pregunta que nos hacemos es cuál es la entropía de X dado que Y tomó un valor específico. Y la respuesta es más o menos directa, asumiendo que la entropía es un funcional de una distribución. Básicamente aquí lo que estamos vamos a considerar entonces es la probabilidad condicional de X dado Y igual a Y sub 0. Y esto es una medida de probabilidad bien definida en el espacio de las medidas de probabilidad sobre el alfabeto X, así que en particular vamos a poder evaluar la entropía. Porque la entropía, recuerden que es un funcional que va desde el espacio de las probabilidades a valores reales positivos. Ahora, este objeto lo vamos a denotar de esta forma, es la entropía de X dado Y igual a Y sub 0. Pero esta es una anotación que la gente utiliza en el periodo de información para denotar este caso especial de entropía condicionada a un valor específico. Y aquí está la fórmula de la entropía. Entonces con esta definición, con este concepto de entropía condicional, vamos a definir, dado un valor específico, vamos a definir la entropía condicional de X dado Y. Y se define como el valor promedio de estas entropías condicionales, condicionales a valores específicos, donde el promedio, básicamente si yo evalúo esta entropía para cualquier valor de Y en el alfabeto Y, voy a calcular el promedio respecto a la probabilidad de la variable Y grande. Y si hago eso, a ese objeto que es el promedio de las entropías condicionales, se define formalmente como la entropía condicional de X dado Y, ¿ya? Entonces esta es la definición, se dan cuenta que aquí estoy calculando, hay un poquito de uso de anotación acá, es esta es la anotación, H de X dado Y. Estoy calculando las esperanzas, aquí estoy calculando el promedio respecto a las estadísticas de Y, de este funcional, donde aquí en realidad el argumento que estoy devolvándolo, estoy considerando el valor Y mayúscula, porque básicamente es la esperanza de una variable aleatoria, ¿ya? Y esto puede generar un poquito de confusión, y de hecho un abuso no la son, pero es la convicción que la gente utiliza en teorías de información, porque efectivamente también le quitamos la distribución condicional, inclusive por X dado Y, donde estas variables también son mayúsculas. Pero recuerden que esto un poco denota la distribución condicional, y esto denota el hecho de que estoy calculando el promedio respecto a una variable aleatoria. Aquí se entende un poquito más, porque aquí efectivamente lo que hacemos es inyectar el valor del funcional para cualquier instancia Y, y aquí calcular el promedio de esas instancias respecto a la probabilidad que eso toma respecto a la variable aleatoria. Aquí un poco se va a despejar ese abuso de anotación, pero tengan en consideración que esto es una anotación que, típicamente, la gente utiliza en teorías de información. Ahora, si uno hace ángel, ahí se encuentre que es sumatoria sobre la distribución marginal de Y, por la sumatoria de la probabilidad condicional de X dado Y, por ende, esto es la probabilidad conjunta, la sumatoria sobre todo en un valor de un paso conjunto de este término, y el logaritmo de uno partió por la probabilidad, y aquí es importante que es la probabilidad condicional de X dado Y, evaluada en X y chica. Ahora, esto lo puedo escribir en términos de esperanza, porque estoy calculando la esperanza respecto a la distribución conjunta, así que puedo pensar en esto como la esperanza respecto de X y, de menos logaritmo de la probabilidad de X dado Y, evaluada en X y mayúscula, porque X y y están actuando como variadores de valores sobre los cuales estoy calculando la esperanza. Y esto también es una de las maneras estándares en las cuales la gente escribe la entropía condicional. La entropía condicional típicamente se escribe como esta esperanza de menos logaritmo de la probabilidad de X dado Y. Entonces, y la interpretación es básicamente esta idea de que yo lo que hago, y de alguna manera uno puede interpretar esto como que ustedes hacen básicamente es condicionar a los valores de Y, ver el efecto que tiene la entropía en X, y calcular el promedio de eso, y el promedio de eso es lo que se define como la entropía condicional. Ahora, uno esperaría que un objeto como este, si efectivamente estoy condicionando, uno espera que el valor promedio de la entropía de X dado Y sea en principio más pequeño que la entropía de X. De alguna manera, lo que uno está tratando de caracterizar con esto es cuánta reducción en la incertidumbre de X logro producto de que veo instancias de Y, y este objeto aquí que es la entropía condicional está capturando el valor promedio de esa reducción en esa incertidumbre. O sea, uno esperaría que intuitivamente que efectivamente esto generara un valor que fuese menor que la entropía incondicional que no está condicionada. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Bueno, antes de eso, bueno, algunas, esta, esta es como el resumen, básicamente podemos darnos cuenta efectivamente la entropía condicional de Y dado Y que se puede escribir de esta manera, como la esperanza respecto a la distribución conjunta de menos localismo en la probabilidad de Y dado Y y por eso, de esto uno puede extender esta noción de entropía condicional para conjuntos de variables relatorias. Si tengo tres variables relatorias, X y Z, al instinto de alfa y con todo finito, uno puede definir, por ejemplo, la entropía condicional de X y dado Z, siguiendo el mismo diseñamiento. Es la esperanza, entonces, en este caso respecto a la distribución conjunta de estas tres variables, de la probabilidad condicional de X dado Y dado Z, donde de alguna forma se encuentra que el efecto de la manera en que uno está condicionando se refleja en el término de información del cálculo del promedio. Está el efecto X y dado Z que está caracterizado en la distribución. ¿Ya? Eso es importante. Y al final del día se escribe como esta esperanza, donde aquí fíjense que la esperanza omitida va a la relatoria. Esto también es algo que típicamente se hace, es decir, yo estoy hablando de la esperanza de un término de información y lo que implícitamente se asume es que esta esperanza respecta a las tres variables relatorias en el lugar, o sea, respecto a la distribución conjunta de X, Y, Z. Y es menos logaritmo de un término de información respecto a esta manera de escribir la probabilidad condicional. De la misma manera podemos definir la entropía de Z dado a Y, siguiendo el mismo procedimiento, la esperanza con respecto a las estadísticas conjuntas del término de información, pero en este caso de Z dado a Y, y en este caso. O sea, de esta forma usted puede calcular entropías condicionales del orden que quieran en el cual van a condicionar las variables X y Z y naturalmente se extiende a colecciones de variables relatorias. Por ejemplo, en este caso, si tengo N variables relatorias X y 1 hasta X y N y M variables relatorias I y 1 hasta I sub m, uno puede hablar, por ejemplo, de la entropía condicional de las primeras N variables dado a las segundas N variables. Entonces, la entropía condicional de las primeras N variables dado a las segundas N variables y esencialmente lo mismo. Aquí un poco, tampoco convoluta la explicación, pero es básicamente la sumatoria, sobre la disrupción conjunta. Aquí no quiso repasar todas las variables que están aquí en el momento de la sumatoria. De logaritmo del término de información, donde el término de información tiene que reflejar que es un poco el condicionante. O sea, aquí hay variables que están condicionando y otras que son condicionadas. Y eso tiene que estar reflejado en el término de información. Él es menos el logaritmo de la probabilidad de las variables que son condicionadas o las variables que están condicionando. Y naturalmente aquí con los respectivos argumentos que no les quise poner aquí porque la cosa sea cuando es mucho que ustedes pasan a tener que repasar la palabra de la misma. Y esto se puede representar de manera compacta como la esperanza, nuevamente aquí la esperanza respecto a la insurgición conjunta de este arreglo de la revelatoria del término de información que tiene ese orden predictivo. Son las variables y una hasta y sube las que quiero predecir o inferir a partir de la misma o condicional. Entonces, ese es el concepto de entropiedad condicional y lo que vamos a ver es un primer resultado importante en el ámbito de las definiciones de estas variables condicionales, que es lo que se conoce como el arreglo de la cadena. Y eso es el arreglo de la cadena nos da una manera de componer la entropía conjunta de dos variegatorias en función de la entropía marginal y la entropía condicional. Entonces, este resultado me da una manera de consolidar las cosas que un pico que me dice que la entropía conjunta de dos variegatorias se descompone como la entropía marginal más la información en el incertidumbre que tiene I pero que no está de alguna manera caracterizado por I que se conoce como aquí aparece como un rol entonces de la entropía condicional de I y naturalmente esta expresión es simétrica por varias van a poder lograr que esto se siente como la entropía de I más la entropía de I de I en el caso vamos a ver directo de la definición la demostración es utilizar las definiciones de entropía condicional entropía conjunta entropía marginal y la descomposición de la institución conjunta en términos de básicamente ocupar esto pueden descomponer la conjunta como la marginal por la probabilidad institucional más las definiciones van a poder directamente recuperar el resultado así que se los dejo propuestos pero directos de las definiciones una observación importante de esto es que la entropía condicional de I es mayor o igual que cero esa observación se desprende directo del hecho que de alguna manera la entropía condicional de I es el promedio de entropías básicamente que son estas entropías condicionales a valores específicos de la variable I y cada uno de estos términos son mayor o igual que cero como estoy calculando una combinación complexa o promedio el promedio de variables positivas es positiva efectivamente directo de la positividad de la entropía uno logra el hecho que este objeto es mayor o igual que cero así que eso no habría problema y este resultado es interesante porque un poco dice formalizar el punto que mencioné anteriormente en respecto a que de alguna manera cuando uno condiciona se disminuye la incertidumbre o sea de alguna manera me traigo el resultado que la incertidumbre de X o la entropía condicional de X es menor o igual que la entropía de X y aparte es la entropía condicional de X es igual a la entropía de X si solo si X y son variables negatorias independientes ¿ya? así que es un primer resultado importante ahora el primer punto esto que es menor o igual que X viene se explica en directo la regla de la cadena ¿por qué? porque básicamente ocupamos esta porción de acá claro HDX claro se ocupan básicamente las reglas de la cadena y el hecho que la entropía condicional es mayor o igual que cero y a partir de eso efectivamente pueden recuperar esta propiedad de acá la entropía condicional de X de hoy es menor o igual que la entropía de X así que se los dejo propuesto para que lo vean pero directo de la regla de la cadena y la posibilidad de la entropía condicional revisando de todas maneras y verificando de todas maneras el caso es un tema interesante o dentro de todos los casos que me interesaría enfatizar un poquito más es la condición de igualdad o sea cuando el tema entre la entropía condicional de X igual a HDX eso se hace solo sin que las barras de la tercera son independientes ese resultado me interesa mirarlo en detalle y el hecho de la verificación de este resultado es particular defender esta propiedad de monotonía entonces ¿qué es lo que hacemos para eso? inscribimos este objeto que es la diferencia entre la entropía de HDX y la entropía condicional sabemos por el punto 1 que es mayor de cualquier 0 pero ahora queremos elaborar un poquito más ese término si desarrollamos el término de entropía eso lo podemos escribir como la esperanza de menos del logaritmo de 1 partido por la probabilidad de la entropía condicional y por otro lado de la entropía condicional sabemos que la esperanza conjunta respecto a el logaritmo de la probabilidad de X dado Y pero como está con signo menos cambia el signo y queda la esperanza del logaritmo de este término entonces lo que vamos a hacer acá es utilizar un valle y escribir esta probabilidad condicional de esta manera como la conjunta de la marginal y por otro lado esta esperanza con respecto a la marginal la puedo escribir también con respecto a la esperanza conjunta eso es lo menos simple es lo que decimos una de las clases anteriores si deshacemos eso al final del día logramos una esperanza conjunta respecto al logaritmo de el cociente de dos probabilidades la probabilidad y la probabilidad conjunta por la cual estoy calculando la esperanza y un objeto que es la multiplicación de las marginales que de hecho ya en clases anteriores lo habíamos definido como la medida pública y en la multiplicación de las marginales y que en principio es distinto a la institución conjunta y si se dan cuenta esta expresión es básicamente la esperanza respecto a la probabilidad de pi del logaritmo de la probabilidad de equilíbrio por cu o sea básicamente la divergencia de p de pi dado q de pi y que sabemos que es mayor o igual que 0 así que de la positividad de la divergencia es que de hecho desprendemos de esta condición de acá y en particular 0 si solo si las distribuciones son iguales pero si las distribuciones son iguales quiere decir que la conjunta es la multiplicación de las marginales igual que la pareja de su interés así que efectivamente la condición 2 y la 1 en particular se desprenden de nuevamente la propiedad de la divergencia ahora este objeto de acá es que la diferencia entre hdx y hdx dado y es lo que vamos ahora a definir como la información modo en la siguiente así que aprovecho de mencionar que vamos a revisitar esta definición hay un propuesto que voy a dejar para ustedes que lo trabajen que es la regla de la cadena generalizada miramos el resultado de la regla de la cadena con dos variables aleatorias que es la descomposición y la directa de la definición de la enchufla y la enchufla condicional de esa propiedad ustedes pueden demostrar los resultados más generales con la inducción si tienen k varias aleatorias y que una hasta xk naturalmente siempre estamos considerando varias aleatorias a valores discretos demuestre que y aquí un poco viene la regla de la cadena que todo el mundo asocia a la regla de la cadena de la entropía es que la entropía conjunta de esta k variable aleatoria se puede escribir como la entropía de x1 más la entropía de x2 dado x1 de alguna manera le dice x2 dado x1 y que resté el efecto y acondicionamiento de x1 más la entropía de x3 dado x1 y x2 y así sucesivamente hasta la entropía de xk y en último término la secuencia ha condicionado todo de alguna manera el pasado de la de la esta es la propiedad general que se conoce como la la radio de la cadena de la entropía y me da una manera de escribir la entropía conjunta como las marginales y entropías condicionales donde estas definiciones las conocemos ya bien de la caracterización de la entropía condicional la demostración de estos resultados básicamente utilizar la red de la cadena para los dos variables y demostrar que el paso inductivo básicamente se muestra con la introducción así que eso lo dejó propuesto con la introducción de esa manera vamos a la información mutua este es un concepto que se centra también dentro de la información y que también mide la interacción entre los arregladores entonces la idea de la información mutua es un poco un poco la idea es cuantificar el nivel de dependencia estadístico que ha dicho todo para el atorio y en particular que la información mutua trata de caracterizar este concepto de reducción de incertidumbre donde aquí aparece una definición filosófica que tiene que ver con el concepto de información esencialmente información se entiende como la reducción de la entropía entonces lo que vamos a hacer básicamente es cómo definir la información que me da una variable aleatoria respecto a otra como cuánto yo redujo la entropía de la variable x dado que ser instancias de la variable y entonces vamos a definir la información de x dado y igual a sub 0 como esta diferencia es la diferencia entre la entropía de la variable aleatoria original h de x menos la entropía condicional de x dado y igual a sub 0 y si este valor es positivo eso quiere decir que efectivamente al medir y lo que dice yo es reducir la incertidumbre de x y por este gané algo y al reducir la incertidumbre entonces gané información ahora en principio vamos a darnos cuenta que este objeto esta discrepancia no es solamente mayor que 0 puede ser mayor o menor que 0 pero lo interesante es que en promedio es siempre mayor igual que 0 si uno mira este objeto en promedio respecto a los valores que toma la variable aleatoria y vamos a poder demostrar efectivamente en promedio esta diferencia es positiva en promedio y me va a dar información respecto a x y va a reducir la incertidumbre de x entonces dicho eso vamos a definir la información mutua entre x como el promedio de esta ganancia de información promedio respecto a los posibles valores que toma la variable aleatoria y entonces vamos a calcular la esperanza de este término vamos a calcular vamos a calcular la esperanza este es el término que está en la ecuación 2 respecto a los valores que toma la variable aleatoria y básicamente vamos a hacer la esperanza y de h de x menos h de x dado y igual a y aquí nuevamente hay un abuso de notación porque de alguna manera lo que estoy diciendo con poner el y como mayúscula es que voy a estar calculando la esperanza respecto a a los valores de esta variable aleatoria respecto a la probabilidad que tenga que y tome valores observados ahora si hacemos eso se dan cuenta que naturalmente el término no depende de y así que está ahí va afuera la esperanza de h de x y el segundo término es esencialmente la definición de la anchupida nutricional como la definimos hace unos segundos hace unos minutos así que efectivamente este concepto de información mutua lo que finalmente se refleja es la diferencia entre la entropía de h de x menos la entropía condicional de y de hoy ahora lo interesante como les decía anteriormente es que efectivamente este término que habíamos definido como el término de información dado valor específico y sub cero cuando calculamos el promedio es mayor o igual que cero y esta positividad viene en los resultados que presentamos anteriormente en el colorado de y dijimos que en el colorado de recordando que h de x de hoy es menor o igual que h de x y es igual la barrera de la tercera son independientes así que me resultaba bien fuerte porque me estaría diciendo que el término de información mutua es mayor o estricta que cero y es cero si solo si y son independientes sería una consecuencia directa del corolario de esto entonces algunas observaciones se puede observar que esta definición es simétrica si bien lo hice en el contexto equitado y calculé el promedio respecto a los valores de y y se analiza en detalle la expresión que los octagames vamos a ver cómo hacerlo ahora se puede verificar rápidamente que esta definición es simétrica en el sentido que h de x menos h de y que es lo mismo que h de y igual a menos h de y y esa es la razón por la cual la gente a este concepto lo llama la información mutua porque de alguna manera no tiene una direccionalidad no es la información de y va o y en el sentido en el sentido direccional sino que la información a direccional entre y por eso se conoce como la información mutua porque si bien uno puede haber trabajado de esta forma de manera direccional quiero decir cuánta incertidumbre yo reduje por observar y calcular el promedio de eso después uno muestra que efectivamente se hace el análisis recíproco y el remuele la misma expresión por eso que a esta definición se le conoce como la información mutua y no como la información que gano de y que gano por ejemplo que es decir una definición direccional entonces esa es la razón por la cual un poco cambié el nombre sirve se dan cuenta la idea cambié en vez de llamar la información que me da IVN y vigilia de información mutua es simétrica lo otro importante que ya lo mencioné es que en general el término de ganancia información dado un valor específico de I que llamé FI como una función de I chica puede ser positivo o negativo o sea no hay garantía que este término sea mayor igual que 0 y esto es una cuestión bien importante que en general hay como una suerte de mala interpretación del concepto de que la entropía condicional reduce o sea que el condicionamiento reduce incertidumbre en realidad condicionamiento reduce incertidumbre en promedio pero ustedes pueden encontrar un escenario que condicionar un valor de I la entropía de la variable X aumenta respecto al caso de referencia y eso en general es como poco intuitivo pero puede ocurrir el tema es que en promedio el efecto promedio de condicionar lo que uno observa es que hay una reducción de incertidumbre y es el promedio de esto que uno tiene como un valor positivo que es la incertidumbre y eso es algo que quiero enfatizar harto porque mucha gente malinterpretar que el hecho de que la incertidumbre sea mayor que 0 va a asumir que esta variable es de I siempre igual es un punto importante a mencionar bueno otras cosas importantes esto ya lo desarrollamos cuando desarrollamos el colón pero es importante enfatizarlo nuevamente o sea si uno hace el álgebra y en función de las definiciones de la antropía rápidamente estamos a este término que corresponde a la divergencia entre la distribución conjunta y la multiplicación de la marginal y esto es otra interpretación importante que tiene la información mura quiere decir que la información mura también se puede ver como una suerte de distancia entre la distribución conjunta y el escenario donde yo construí una distribución de las variables de I son independientes entonces de alguna manera la información mura está midiendo qué tan independientes son las variables de I en el sentido de que cuantifica la divergencia de la distribución conjunta respecto a la distribución que es la multiplicación de la marginal y es importante que efectivamente la información mura 0 si o no si las variables de la altura son independientes y es una de las razones por las cuales la gente ocupa la información mura como una suerte de detector de independencia hay de hecho hay una línea de trabajo que ocupa este tipo de informaciones mútuas y personas extendidas de la información mútuas informaciones mútuas de renal y extensiones para construir test de independencia estadístico es por esta propiedad si yo tenía un estadístico que estima la información mutua y ese estadístico te está diciendo que el valor estimado a 0 quiere decir que con alta probabilidad las variables son independientes eso en el caso cuando estoy haciendo estimación aparte de los datos pero en general esto es una propiedad bien fuerte si tú conoces la distribución conjunta lo paralelatorio y la estimación mutua a 0 es una propiedad estructural bien fuerte te está diciendo que es la paralelatora sonida otra propiedad que también es ampliamente utilizada que tiene que ver con un poco mezclar un poco la regla de la cadena de la entropía que está acá con la propiedad de la definición de la información mutua y a partir de estos dos llega esta otra expresión para la información mutua que se puede escribir en la información mutua se escribe como la suma de las entropías marginales menos la la entropía conjunta y eso viene directo de utilizar la regla de la cadena de la pasada llegar a la información finalmente decir que evidentemente toda esta definición de información mutua se puede extender cuando tengo una colección de variables aleatorias si tengo y 1 hasta y tiene variables aleatorias y su 1 hasta y su m quiero calcular la información mutua entre y 1 hasta y tiene respecto a y 1 hasta y su m es básicamente la reducción de incertidumbre que yo tengo de la primera variable condicionada a la segunda variable o viceversa porque la información mutua es una expresión simétrica pero en este caso particular puedo trabajar en la entropía de y 1 hasta y tiene dado menos la entropía de y 1 hasta y tiene dado y 1 hasta y su m o sobre lo revés la entropía marginal de y 1 hasta y su m menos la entropía condicional de y 1 hasta y su m dado y 1 hasta y su m o lo puedo escribir como la divergencia entre la disrupción conjunta estas variables y la división la multiplicación de las maneras y por eso hay que impuse varios puntitos que van a ir maneras de escribir y representar la información mutua en este caso bueno así que con esto termino esta clase esta pequeña clase de introducción de la entropía condicional de la información mutua estos objetos van a jugar los roles centrales en muchos de los resultados de la información en particular cuando veamos source coding y algunas también propiedades que tienen que ver con problemas de diferencia así que lo dejamos hasta acá y la próxima clase vamos a trabajar sobre algunas propiedades de la información mutua en particular vamos a introducir la idea de regla de la cadena para la información mutua y propiedades de la información así que gracias si estés bien cuídense gracias